Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí, por esperar, por esperar a pesar del retraso. Es un honor para mí haber sido invitada a moderar esta mesa, donde se presentará el libro Derechos Humanos y Transformación Política en Contextos de Violencia, coordinado por Ariadna Esteves y Daniel Vázquez. Este es un libro editado por la Flaxo México, en conjunto con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y este libro es el producto de las discusiones desarrolladas en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos entre 2011 y 2013. Bueno, pues se trata de una compilación de artículos que analizan y cuestan y cuestan teórica y prácticamente los discursos de los derechos humanos en México y Colombia en entornos de violencia, particularmente en los entornos de violencia en los últimos años en estos dos países. Entonces, el libro parte de una pregunta central que es, ¿tiene el discurso o los discursos de derechos humanos potencial transformador a nivel político y social? Y bueno, pues contamos aquí con la presencia del coordinador y autor de este libro, Luis Daniel Vázquez Valencia. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo México, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciado en Ciencia Política y Derecho por la UNAM. Su área de especialización es el estudio de los derechos humanos y actualmente es profesor investigador de la Flaxo México. Coordina también Ariadna Esteves, ella es doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Sussex University, es maestra en Sociología Política por la City University y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Ella se especializa en el estudio normativo y sociopolítico de los derechos humanos y la migración en Norteamérica. Bueno, contamos aquí también con la presencia de una de las autoras del libro, ella es Nacori López, es egresada de la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo México y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales aquí en el Colegio de la Frontera Norte. También nos acompaña el doctor Alejandro Monsiváis, quien nos va a comentar el libro. Él es doctor en Ciencias Sociales y profesor investigador de ELCOLEF y se especializa en teoría política y gobernanza democrática. Y pues bueno, sin más preámbulo, les cederé la palabra al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia para que nos comente sobre esta experiencia del libro. Pensé que iba a empezar Alejandro mientras agarraba aire. Mil perdones, es que tuvimos ahí un retraso, estaba cerrado el aeropuerto de Tijuana y nos tomó mucho más tiempo de llegar de lo esperado. Bueno, efectivamente, cuando nosotros trabajamos la idea de derechos humanos desde las ciencias sociales, si quieres vamos a la siguiente, si te viene ahí, te la veo, ¿Sí? ¿Ok? Bueno, gracias. Cuando nosotros pensamos derechos humanos, en realidad los derechos humanos son esencialmente normas jurídicas, ¿no? Y cuando uno piensa derechos humanos, piensa en togas, en jueces, en tratados internacionales, en casas de esas. Sin embargo, los derechos humanos son efectivamente normas, pero son muchas otras cosas. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el conflicto que tienen las ONGs de derechos humanos en México con el gobierno, ¿no? o el nivel de conflicto que logró tener las ONGs de derechos humanos contra Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe, podemos mirar que los derechos humanos también son relaciones políticas, ¿no? O son relaciones de poder. Incluso esas relaciones políticas o esas relaciones de poder se tejen no nada más entre las ONGs y el gobierno, sino que se entrejen también entre ONGs internacionales, gobiernos, organismos multilaterales, los propios movimientos sociales, cuando además se apropian del discurso de derechos humanos. Y entonces ahí miramos que los derechos humanos son relaciones de poder, son relaciones políticas, pero también son discursos. Y son discursos, además, que se encuentran en discusión o discursos que se encuentran en disputa, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, incluso presidentes como George Bush, que obviamente es el presidente de uno de los países, o fue el presidente de uno de los países más importantes a nivel mundial, se animó a decir que ellos no torturaban, ¿no? Porque es difícil decir que alguien violenta derechos humanos. Ellos decían, nosotros no torturamos. En realidad lo que nosotros hacemos es que les tapamos la cabeza a las personas y les echamos agua, pero eso no es tortura, son mecanismos específicos de confesión para hacer confesar a las personas, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es, se está disputando el discurso de derechos humanos para determinar quién efectivamente viola derechos humanos y quién no viola derechos humanos. Y más interesante aún cuando las ONGs se apropian, bueno, no las ONGs, sino más bien las poblaciones específicas, comunidades indígenas, por ejemplo, se apropian del discurso de derechos humanos, lo que tenemos es que no nada más son discursos políticos, sino que son abiertamente discursos transformativos y discursos o discursos... ...obviamente tienen procesos... ...se apropió del derecho de acceso al agua. A ellas el derecho de acceso al agua cambiaba la cotidiana, las mujeres en particular cambiaba la cotidianidad con las que vivían en esas comunidades indígenas, ¿no? Y nos pasa muy a menudo con lo que tiene que ver con el derecho a la consulta previa, también en las comunidades indígenas, en particular en las que se encuentran obviamente en confrontación por el modelo ni extractivista con mineras o con la Comisión Federal de Electricidad o con las intenciones de crear presas de agua. Entonces ahí también tenemos que los derechos humanos no nada más son discursos políticos, son discursos performativos. Y bueno, son relaciones internacionales, un poco como lo comento ahí en la diapositiva. Entonces nosotros cuando pensamos a los derechos humanos los pensamos desde ahí. Es decir, sí como normas que son relevantes, pero no sólo como normas, también como relaciones políticas, como relaciones de poder, como relaciones internacionales. Y para todo ello, pues lo que necesitamos necesariamente es pensar a los derechos humanos desde lógicas multidisciplinarias o interdisciplinarias, ¿no? Para pensarlo desde la sociología política, desde la antropología jurídica, por supuesto desde la sociología política, no sé si lo había mencionado. Vamos a la siguiente. Por eso el primer libro que nosotros teníamos o hicimos en ese seminario, en el seminario de análisis de derechos multidisciplinarios que tenemos entre el CISAN y la Flaxo México, el primer libro que hicimos fue justo ese, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo pensamos nosotros, los que hacemos ciencias sociales, a los derechos humanos? O desde dónde pensamos nosotros, los que hacemos ciencias sociales, a los derechos humanos? Y este primer libro, lo que tiene es un libro del 2010, es básicamente cuál es el estado de la cuestión de los derechos humanos en la antropología jurídica, en la sociología política, en la sociología jurídica, en fin, ¿no? Y mientras empezábamos a hacer ese libro, nos dimos cuenta de una de las cosas más interesantes para pensar en nuestro siguiente proyecto de investigación, era qué capacidad tenía efectivamente el discurso de derechos humanos como posibilidad de transformación social, o como posibilidad de transformación política. Y entonces ahí empezamos a diseñar los elementos que después se convirtieron en este libro que estamos ahora presentando. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí la cosa se pone un poco complicada, en el sentido de que siempre que charlo de estos temas, afortunadamente aquí está muy cerquita Valle de Guadalupe, ¿cuánto está Valle de Guadalupe? Como a una hora, ¿no? Una hora. Claro, entonces uno habla de las violaciones de derechos humanos y entonces llegas rapidito a Valle de Guadalupe y con unos tintos la cosa se pone menos fea, porque se podrán imaginar que para como están las cosas en México, hablar y dar cifras de violaciones a derechos humanos es una cosa realmente triste y grave. Pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Una de las puertas de entrada que nosotros utilizamos, sobre todo en la ciencia política, para pensar los derechos humanos, es que creíamos que la transición, la transición democrática iba a tener como consecuencia por lo menos menos violaciones a derechos humanos, o un nuevo tipo de violaciones a derechos humanos. Y el problema es que no necesariamente sucede así, ya hay todo un paradigma que se llama more murder in the middle, hay mayor muerte en el medio, que lo que nos dice el paradigma, un poco como se mira en la parte de ahí, en la diapositiva, es que en realidad el mayor número de muertes no se da ni en las dictaduras consolidadas, ni en las democracias consolidadas, sino precisamente en las dictaduras en débiles o en las democracias poco sólidas, las democracias también en débiles. Es decir, el mayor número de muertes o el mayor número de violencia, lo que miden en estos tipos de investigaciones son básicamente derecho a la vida, integridad y libertad personales, entonces el mayor número de violaciones a estos tres derechos se da precisamente en el momento de la transición. Entonces, lejos de lo que nosotros esperábamos, por ejemplo, las transiciones no necesariamente generan menos violencia, muchas veces las transiciones generan más violencia o nuevos tipos o nuevos mecanismos de violencia y hay una explicación un poco para eso. Vamos un poco a los datos para ver qué pasaba en México. Vamos a la siguiente paréntesis un poco más rápido. Muertes violentas, aquí es donde la cosa se empieza a poner como bastante triste. Entre 2007 y 2014, nosotros tenemos 164 mil personas asesinadas o homicidios cometidos en muertes violentas. Un dato relevante, en esos mismos años, 2007-2014, nosotros en Afganistán e Irak, los dos países, hay nada más 103 mil muertes, entonces nosotros tenemos un poquito más. Por eso daba mucho o llama mucho la atención, al menos a los relatores internacionales, tanto a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como a la propia Comisión Interamericana, llama mucho la atención que nosotros tengamos estas cifras en un Estado que no tiene conflicto armado. Es muy llamativo que nosotros tengamos niveles de muertes violentas, pero no sólo de muertes violentas, sino también de desapariciones o de violaciones al derecho a la libertad o a la integridad personal en Estados en donde no necesariamente tienes conflictos armados. Vamos a la siguiente, por favor. Desaparición forzada. Entre 2007 y 2014, el dato que nosotros tenemos es que tenemos más o menos 25 mil desaparecidos. Es importante tomar en consideración que ese dato de 25 mil desapariciones, bueno, primero tenemos un lío porque el dato tal como lo está construido no es un dato claro, no sabemos cuántas de esas personas efectivamente son desaparecidas, en qué sentido, porque aparece de todo, aparece lo mismo mi abuelita que probablemente sufre de Alzheimer, se salió y no pudo regresar a la casa, que las desapariciones, que sí son desapariciones cometidas a través del narco. Entonces, el primer problema que tenemos con el Estado es que el Estado no sabe qué pasa con la gente que está al interior de él, no tiene mucha idea de qué es lo que está sucediendo. Y el segundo problema importante es que únicamente se contabilizan las personas desaparecidas nacionales, no se toman en consideración los migrantes. Y acá hay un dato también importante, por lo menos en la última presentación que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el dato que se tenía entre el 2007 y el 2012 era precisamente de 70 mil personas desaparecidas, 70 mil migrantes desaparecidos. Si a esos 70 mil migrantes desaparecidos sumamos esos 25 mil que nosotros tenemos nacionales, pues en realidad el número de desapariciones es un número estrepitoso, es una locura el número de desapariciones que tenemos en México. Bueno, ya no es necesario compararlo con lo que sucedía en dictaduras como la de Argentina que tiene 30 mil o como la de Chile o Uruguay que tiene todavía números mucho más pequeños de desapariciones. Sin embargo, más importante o más interesante que el número de desapariciones tiene que ver con cuál es el patrón a través del cual se generan esos procesos de desaparición. Y el patrón a través del cual se generan esos procesos de desaparición es lo que fue trabajado por el Comité de Naciones Unidas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Y lo que nos dice el Comité es que tenemos un grave problema porque esto no son solamente adjetivos, sino que son calificaciones jurídicas. Hay tres tipos de desapariciones, las desapariciones aisladas, las desapariciones generalizadas y las desapariciones sistemáticas. En México lo que determina el Comité es que nosotros tenemos desapariciones generalizadas. ¿Qué quiere decir generalizadas? No se trata de casos aislados como muchas veces el gobierno nos intenta decir. Tampoco se puede probar que haya sistematicidad, pero sí hay por lo menos un proceso de generalización. Y que sean generalizadas quiere decir que hay masividad, que no son focalizadas, sino que se dan en todo el territorio y que además, y esto es lo más importante, se producen en medio de un marco generalizado de impunidad. Entonces, uno de los problemas que tenemos con este contexto es por un lado el problema del derecho a la vida a través de los homicidios, por otro lado las desapariciones, pero las desapariciones que se generan en ese marco de impunidad y que además tienen esta característica de ser generalizadas, de que no son focalizadas, sino que desaparece gente prácticamente por todas partes. Sí, vamos a la siguiente. Junto con el problema de la desaparición, bueno, tenemos el otro lío de la tortura, donde hace un año, año y medio más o menos tuvimos un fuerte enfrentamiento entre el relator de Naciones Unidas y el secretario de Gobernación con respecto a cuáles eran las características de la tortura en México. Lo que decía el relator es que en México la tortura, de nuevo, es una práctica generalizada y decir otra vez práctica generalizada es darle una característica jurídica, no son unas prácticas aisladas, tampoco son prácticas sistemáticas, pero sí son por lo menos prácticas generalizadas. Que en ese momento el relator lo que nos decía es que se ha generalizado, quiere decir, la practican todas las policías a nivel municipal, federal o estatal, incluyendo también Secretaría de Marina y Ejército Nacional y la practican en un marco de impunidad. Es una práctica tolerada por llamarle de ese motivo, de ese modo, por eso es que dijo el relator, se trata básicamente de un contexto generalizado a través de tortura donde básicamente todo el mundo tortura, entonces era como parte del lío. Vamos a la siguiente. Bueno, las ejecuciones extrajudiciales, ahí viene como el largo listado de las masacres que hemos tenido sobre todo a finales de 2014 y principios más bien durante todo el 2015, pero vamos a la siguiente porque más interesante que a la siguiente también. Junto con el contexto generalizado de violaciones a derecho a la libertad, violaciones a derecho a la integridad personal, violaciones al derecho a la vida, una cosa que suele ser pasada por alta tiene que ver con las violaciones a los derechos económicos y sociales y esto es relevante porque hay una disputa dentro de los análisis de los derechos humanos sobre si las violaciones a los de ESCA se pueden considerar también como parte, como caldo de cultivo de lo que nosotros analizamos como un contexto violento. Normalmente los estudios de derechos humanos cuando piensan en contextos violentos casi siempre piensan en conflictos armados, pero eso no necesariamente pasa en el caso generalizado, en el caso de México, de hecho México por eso es un país bien interesante, bien difícil de estudiar porque no estamos en una dictadura como tal, no estamos incluso en un gobierno autoritario, el nuestro todavía no se considera un régimen autoritario, es en todo caso una democracia electoral, sobre esto va a poder trabajar mucho mejor Alejandro, no voy a decir nada más porque ya me acuerdo de que lo tengo aquí al lado, pero sí tenemos un problema, o sea tenemos el problema de que si bien es cierto que no es una dictadura, no es un régimen autoritario, hay elecciones, entonces hay en ese sentido democracia, también es cierto que tenemos estas violaciones que normalmente se ven en otro tipo de regímenes políticos, en los regímenes políticos de corte mucho más autoritario, en regímenes políticos de corte mucho más dictatorial, entonces tenemos ese lío que por eso hace a México un país interesante, dentro de ese contexto parte del marco generalizado de violencia tiene que ver con justamente las violaciones a los derechos económicos y sociales, esta es la última, lo que vemos acá es la última medición que hizo el Coneval, la parte interesante, bueno nosotros como que ya tenemos muy claro, que lo que tenemos las dos líneas de bienestar, la primera línea de bienestar que es el cuadro rojo nos dice los pobres extremos, la segunda son simplemente los pobres, del 0 al 7 es una cosa bien interesante que es el Coneval hace una medición multidisciplinaria de derechos, entonces de pobreza más bien, entonces incluye no solamente la línea económica sino que también las posibles violaciones a derechos, entonces del 1 al 7 son si tienes acceso o no a determinados derechos, en particular el Coneval mide educación, mide acceso a salud, acceso a seguridad social, vivienda, calidad de la vivienda son prácticamente los que miden y para ser pobre tienes que estar por debajo de la línea de pobreza y además no tener acceso a alguno de esos derechos sociales, entonces los que coinciden, los que tienen esos dos elementos son pobres y además no tienen acceso a alguno de los derechos, se consideran pobres en México en la última medición 55.3 millones, pero esto es interesante porque en realidad a mí lo que me interesa es el cuadro de arriba, el cuadro que está en blanco, el cuadro que está en blanco que el Coneval le llama población en situación de vulnerabilidad, son aquellas personas que se encuentran arriba de la línea de la pobreza pero que estando arriba de la línea de la pobreza de todas maneras no tienen acceso a determinados derechos, no tienen acceso a la salud o a la vivienda o a la educación o a la calidad de la educación, digo a la calidad de la vivienda, etcétera, etcétera. Esos son nada más y nada menos que 31.5 millones de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 55 millones de personas que tienen un ingreso suficiente para comprar la canasta básica, más bien que no tienen un ingreso suficiente para comprar la canasta básica y además tienen vulneraciones a múltiples derechos económicos y sociales. Y tenemos otros 30 millones de personas que si bien es cierto que les alcanza para comprar la canasta básica, les alcanza para comprar sólo la canasta básica. También tienen violaciones a los derechos a la educación, tienen violaciones a los derechos a la salud, a la vivienda, a la calidad de la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, en México se violan los derechos económicos y sociales de 87 millones de personas todos los días. Ese sería un poco el dato. Tenemos 55 millones de pobres, pero tenemos 87 millones de personas a los que se les violan los derechos económicos y sociales todos los días. Nosotros somos más o menos como 110 millones, perdí la cuenta la última vez, pero somos por ahí, ¿120? Ah, bueno. Igual son un montón de gente, ¿no? Entonces, por eso es que no sólo la pobreza sino la marginación en general es un problema o parte del marco de violencia estructural en el cual nos encontramos en el caso de México. Entonces, lo que nos preguntábamos en el libro es nada más y nada menos que si los derechos humanos pueden hacer algo como discurso político para transformar esta realidad, para transformar la realidad de los derechos civiles y de las violaciones a los derechos civiles por un lado y para transformar la realidad de los derechos económicos y sociales por el otro. Se podrán imaginar que con estas cifras y pensando en analizar esto durante mucho tiempo y las posibilidades y límites de los derechos humanos, pues el grupo de investigación se dividió básicamente en dos bloques, los que eran pesimistas con respecto a las posibilidades de los derechos humanos y los que eran muy pesimistas con respecto a las posibilidades del discurso de derechos humanos y en buena medida eso es el libro. Si quieres vamos a la siguiente docencia. Vamos a brincar ya la parte de impunidad para no deprimirnos más. Bueno, este fue un texto que sacamos en otros seminario también de derechos humanos que tenemos en la Flaxo México donde por cierto también la Cori colabora y también tiene un texto ahí. Como se darán cuenta por los derechos humanos y la violencia era como el marco donde estábamos trabajando ese libro, vamos a la siguiente y este otro que es el que estamos precisamente nosotros presentando. Entonces les decía hace un rato que lo que nosotros estábamos mirando pensando a los derechos humanos otra vez no solamente como normas sino como relaciones de poder a los derechos humanos como discurso, como además discurso performativo, como relaciones internacionales, como lógica organizativa o como análisis de política pública, qué posibilidades y qué límites tienen los derechos humanos y les contaba también que nosotros nos dividimos básicamente en dos. Vamos a la siguiente. Entonces uno de esos grupos lo que pensaba es los derechos humanos algo, probablemente no mucho, pero algo podrán hacer y en ese algo podrán hacer se encuentran estos capítulos que yo ahí menciono. el primer tipo de capítulos es los que piensan los derechos humanos como herramienta de movilización social, como instrumento de movilización política y en ese instrumento de movilización política pues el marco obviamente de análisis es el marco de oportunidades, Charstile a todo lo que da, Cine Tarro a todo lo que da básicamente y ahí analizábamos por ejemplo el marco analítico para comprender el uso de los derechos humanos en procesos de acción colectiva, los derechos humanos como repertorios de contienda, sus posibilidades y sus límites en el caso de Colombia. Ya vamos a la siguiente, por favor. Otra forma que nosotros pensamos los derechos humanos como transformación tiene que ver con esta idea de violencia ligada al narcotráfico y violaciones a los derechos humanos en México hacia el desarrollo de un marco narrativo y acá en este texto en particular lo que nosotros estamos viendo son las posibilidades y límites que se tiene del discurso de derechos humanos cuando lo que estamos presentando son violaciones de derechos humanos como los homicidios, como las desapariciones que están muy relacionadas con el crimen organizado. Por lo siguiente, porque algo que normalmente se piensa cuando se escucha la palabra derechos humanos es esto lo que hacen son defender delincuentes o algo que era como muy común también encontrar cuando nosotros decíamos es que se están matando están matando gente en las carreteras en las ciudades en el campo etcétera, etcétera son narcos que mejor que se maten entre ellos entonces ahí lo que el análisis que se hace básicamente en ese texto es cómo hacemos para presentar bajo un discurso de derechos humanos que probablemente pueden ser lo que sea son personas y en ese sentido también tienen derechos que es necesario obviamente garantizar el otro de los textos es la respuesta a los derechos humanos en la violencia en México el caso de la oficina de la alta comisionada ahí lo que analizamos en buena medida era mirar cuáles habían sido las continuidades y los cambios que había tenido la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en este contexto de violencia vamos a la siguiente cómo habían funcionado las sentencias de la corte interamericana con respecto a cosas que tenían que ver con el derecho a la verdad y la construcción del ser y el quehacer de los defensores de derechos humanos una mirada desde los actores en Ciudad Juárez en ese momento debo de decir estos son no los conté pero creo que son como ocho los ocho capítulos que éramos simplemente pesimistas los muy pesimistas eran en buena medida tres vamos a la siguiente por favor que trabajan sobre todo un marco un poco más postestructural ellos entran obviamente desde una mirada Foucaultiana y desde una mirada Foucaultiana muy cercana a la idea de la necropolítica o al trabajo desde la necropolítica miran qué pasa con la violencia la necropolítica y la biopolítica sobre todo con los migrantes que es el caso de estos dos textos el primero y el segundo el de la caravana de Madre Centroamérica y los migrantes de México que intentan cruzar a los Estados Unidos y el último que tiene que ver con qué tipo de discurso se genera en el caso de los derechos humanos si efectivamente es un discurso que permite la movilización o si por el contrario es un discurso más bien con tendencias burocratizantes si lo que hace es burocratizar al movimiento de derechos humanos entonces en ese momento todavía estamos hablando ahí del 2014 como podrán ver éramos ocho los pesimistas tres los muy pesimistas ahora la cosa se ha ido nivelando ya estamos como cinco o cuatro más o menos pero pues estamos trabajando en lo que será nuestro próximo texto en este nosotros veíamos las capacidades y límites del discurso de derechos humanos para generar transformación política ahora estamos mirando esas mismas capacidades y límites para hacer modificaciones de corte anticapitalista y en buena medida lo que estamos mirando sobre todo tiene que ver con si se puede o no desde el discurso de derechos humanos modificar pues el modelo neostractivista que en buena medida lo que está haciendo es pues generar graves problemas sobre todo con comunidades indígenas y con comunidades campesinas entonces así muy rápido y muy en breve ese es el contexto de violencia que nosotros pensamos las características de México que lo hacen interesante para estudiar derechos humanos y violencia y las particularidades de lo que significa derechos humanos cuando nosotros entramos desde las ciencias sociales entonces ojalá que les sea útil gracias muchas gracias no más pongo esto aquí les cederé la palabra ahora a Anacori López quien es autora del artículo de este libro La construcción del ser y el que hacer de las y los defensores de derechos humanos una mirada desde los actores en Ciudad Juárez que fue publicado en coautoría con el doctor Luis Daniel bueno gracias hago extensivo los agradecimientos a todas y a todos por estar aquí también al colegio de la frontera al doctor por aceptar comentar a Lili porque yo sé que tiene mucho trabajo y se dio chance y bueno pues darle la bienvenida también a Luis Daniel aquí al colegio la verdad siempre es un gusto tenerlo cerca decirles que la experiencia de participar en el en el seminario multidisciplinario de estudios de derechos humanos pues fue todo un proceso que fue acompañado junto con el proceso de maestría entonces en la medida en que íbamos discutiendo los avances en el seminario yo iba discutiendo también los avances de mi tesis y este es el producto de esas dos discusiones que efectivamente yo siempre me inclinaba más a un sentido más menos pesimista que se me iba quitando o que se me fue quitando conforme a los años y me preguntan ahora seguramente ya ando más en la otra línea y justamente en el contexto en el que se estaba dando estas discusiones en Juárez estábamos en plena guerra eran los procesos en los que presentábamos los índices más altos presentábamos los índices más altos de delincuencia organizada que si bien estaban marcados por un descenso en las diferentes cifras en los diferentes delitos como robos de autos casas kayakings etcétera había un incremento sustancial en los homicidios pero no nada más veíamos eso yo veía que justamente en Juárez lo que estaba pasando es que había muchísimas agresiones contra los defensores en ese momento yo no sabía que eran defensores yo les llamaba luchadores sociales o activistas sociales o personas que estaban de por sí movilizadas históricamente o que habían surgido o que habían emergido o lo que fuera entonces esa era como mi principal preocupación y justo cuando se da el tengo que definir un tema y no sé de qué quiero hablar resulta que desaparece una familia completa que eran los reyes Salazar y en ese contexto es donde digo bueno sí hay que voltear a ver a los defensores de derechos humanos en Juárez porque la situación lo amerita porque estamos totalmente graves y así fue como surge este capítulo y esta esta experiencia Juárez pues evidentemente estábamos en guerra aunque no estaba declarada formalmente y se caracterizaba por un incremento sustancial en los delitos dolosos en los homicidios dolosos y vemos por ejemplo como este incremento se ve mucho más cuando entra la policía federal preventiva con el programa Todos Somos Juárez digo con el operativo conjunto Chihuahua y como vemos que también hay un incremento en las agresiones cuando se militariza también prácticamente toda la ciudad y entonces vemos bastantes hitos de violencia que están aparejados en la ciudad este incremento sustancial pues incrementa también las violaciones a derechos humanos no porque antes no hubiera sino porque ahora hay quejas ante las comisiones estatales y la Comisión Nacional sobre esta violencia la siguiente por favor en este contexto es donde yo me pregunto nos preguntamos más bien Luis Daniel y yo cómo se construye la identidad y el ejercicio de las y los defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez desde sí mismos y esta inquietud nos nace bueno sí esta inquietud nace porque todos andábamos pensando en procesos políticos y yo siempre ando pensando como en las personas ¿qué los lleva a querer meterse en camisa de once varas cuando seguramente los van a matar? esa era como la preocupación principal que Luis Daniel y yo yo me sentaba y yo le decía pero es que los están matando y Luis Daniel decía sí, bueno ¿y qué va a pasar? y esa era una de las grandes preocupaciones que se va dando y entonces pues cómo vamos sistematizando y pensamos responder esta pregunta a partir de cuatro categorías la iniciación que los hace empezar a ser defensores de derechos humanos los mecanismos de defensa que son los repertorios el sentido de victimización que resulta un hallazgo muy importante el sentirse víctima para poder empezar a hacer procesos de transformación y las estrategias de seguridad en este contexto y entonces nos damos cuenta que los defensores de derechos humanos pueden iniciar dentro de estos procesos de defensa por dos razones principales la primera pues es como por un sentido de convicción no quiere decir que los otros tipos de defensores no sean no tengan convicción por defender sino que hay con estos defensores todo un proceso histórico fueron luchadores sociales en los 70's participaron las guerrillas etcétera entonces y además también participaron o estuvieron dentro de los procesos de defensa en los 90's con los feminicidios entonces ya había como un recorrido respecto a la apropiación del discurso de las herramientas que se van entretejiendo etcétera y también pues estos tienen una carga ideológica más o menos trabajada hay procesos que se van caracterizando ideológicamente que los van perfilando como defensores a partir de eso pero también había otro tipo de defensores que nos llamaba mucho la atención que eran estas personas que habían sido afectadas directamente en sus derechos y que reconocían que les había sido vulnerado alguno de sus derechos y entonces estos defensores a mí me parecían muy interesantes porque hay un proceso de apropiación del discurso que va de la afectación reconocer que han sido afectados exigen justicia para sí mismos se sensibilizan y entonces empiezan a exigir justicia para los otros o para un defensor para otros para otros terceros y estos tipos de defensores pues van entremezclando y van generando diferentes herramientas y diferentes mecanismos que es lo que seguimos en este sentido la siguiente parte que nos daba que nos llama la atención son los repertorios de acción estos repertorios de acción va a definir otro tipo de defensores que pueden ser formales o informales los formales o que llamamos formales tenían que ver más con mecanismos institucionalizados para poder generar los procesos de defensa entonces ellos pertenecían prácticamente a organizaciones no gubernamentales organizaciones de la sociedad civil pertenecían a las comisiones estatales o las comisiones nacionales tenían redes mucho más consolidadas o al menos tenían redes porque había otro tipo que no tenían redes etcétera y había defensores informales que como repertorio de acción lo que utilizaban era la acción colectiva en términos así protestas movilizaciones performance etcétera ¿qué es lo que los diferencia a estos dos tipos de actores? el grado de expertis el grado de expertis sí ¿qué tan expertos eran? no precisamente los dos tenían cierto conocimiento y experiencia en lo que estaban haciendo aquí lo que se pone a discutir o lo que se pone lo que nos damos cuenta es que más bien tiene que ver con cómo están apropiándose del discurso y las formas en que están viendo el discurso de derechos humanos y cómo van traduciendo sus demandas en estos y entonces tiene que ver con un asunto de fines y valores respecto a los derechos humanos los derechos humanos para qué y por qué y en este sentido hay una confrontación entre estos dos tipos de defensores por las formas en las que están entendiendo el discurso de derechos humanos tanta heterogeneidad nos ha generado o generó al menos en la época de la guerra en el 2011 al menos una complicación para la articulación y entonces una de las principales preocupaciones era bueno porque ante un contexto tan generalizado de violencia extrema no hay un movimiento de defensa de derechos humanos fuerte en la ciudad que haga efectivamente presión hacia el Estado y una cosa que vimos muy fuerte fue con el caso del Todos Somos Juárez donde los primeros indicios de articulación entre los defensores se rompen dentro de esta por justamente fines y valores respecto a los derechos humanos así es como caracterizamos estos defensores y o confrontamos defensores por los tipos de organización y por su iniciación en el sentido pero ojo esto no es un paralelismo no quiere decir que los defensores por convicción tengan que ser necesariamente formales o los defensores por emergentes tengan que ser necesariamente informales más bien se combinan hay matices tienen formas utilizan ciertos repertorios los combinan etcétera lo que sigue por favor dentro de la victimización nos damos cuenta una de las principales elementos que nos damos cuenta es que la victimización tanto para para todo tipo de defensores termina siendo el elemento principal que los impulsa a defender derechos humanos sentirse víctima implica poder asumir que tienes derechos y que puedes defenderlos y en ese sentido termina siendo todo un hallazgo porque la premisa con la cual nos fuimos a campo fue pues es que son víctimas les vulneran los derechos y se encierran en su casa y ya no hacen nada se quedan ahí y la verdad es que no es cierto sentirse víctimas entenderse como víctima implica o implicó al menos en Juárez hacerle frente a estas violaciones y una cosa bastante extraña o que nos dimos cuenta es que todos los defensores tenían plena conciencia de que eran vulnerables y que corrían riesgos al defender derechos humanos y que había amenazas latentes porque incluso muchos de los defensores que estuvimos entrevistando tenían amenazas de muerte y algunos estaban en asilo el problema acá era que no tenían estrategias de seguridad claras ni innovadoras ni los formales ni los informales ni por convicción ni emergentes es decir prácticamente andaban a la buena de Dios tienen talleres hacen redes asumen que a partir de los costos políticos eso pudiera un poco detener a sus posibles agresores pero realmente nos hemos dado cuenta a lo largo de los años y por eso ya estoy más en el pesimismo que realmente eso no es garantía suficiente de que no les vaya a pasar algo o que sus derechos no van a ser asesinados tampoco en este sentido los principales hallazgos que nosotros veíamos dentro de nuestro capítulo era que uno pues evidentemente las categorías pues no son no están alineadas no son dicotómicas sino que se combinan son matizadas van se van acomodando a veces las estrategias o los mecanismos de movilización se utilizan necesariamente se yuxtaponen a veces se contraponen van dependiendo de acuerdo a las coyunturas específicas en segundo lugar que los efectos de la victimización pues llaman a la movilización y llaman a la organización también y que eso también está mediado por las formas en las que están entendiendo los derechos humanos pero también es cierto una acotación que hacíamos es que hay que matizar no necesariamente y no en todos lados en Ciudad Juárez sí pero solamente hasta cierto punto en cuanto a los desacuerdos que hay entre defensores formales e informales que son muy fuertes al menos en la ciudad ha habido o generó conflictos que tienen que ver justamente con la interpretación y con la apropiación del discurso de derechos humanos y que eso ha generado históricamente en el año en las épocas de la guerra y después una falta de articulación para coyunturas mucho más graves que necesitan la atención sin embargo si se ha visto ahora y ahora que veo el texto a distancia ahora si vemos un proceso más de articulación con el centro por ejemplo o vemos un proceso más de articulación dentro de las organizaciones quizás eso es algo que toca luego empezar a analizar y por último hay una respuesta disímila al sentimiento de vulnerabilidad pero definitivamente nadie ni se protege ni se resguarda ni genera estrategias de seguridad en específico muchas gracias muchas gracias bueno por último se doy la palabra al doctor Alejandro Monsiváis que nos va a comentar sus impresiones del libro muchas gracias Lili hola buenas buenas tardes Luis Daniel bienvenido es un placer que estés aquí en el colegio de la frontera Ana Paula bienvenida también lo digo muy sinceramente creo que a nosotros aquí nos interesa dialogar con temáticas de relevancia pública y en las cuales se está generando una discusión y un debate académico muy interesantes quiero destacar primero que bueno te felicito a ti a Ariadna y al equipo que conforman este seminario por las contribuciones que están haciendo al campo básicamente en México hay muy pocos grupos de referencia académica que estén trabajando derechos humanos y que lo están trabajando desde la perspectiva de una perspectiva multidisciplinaria que incorpore puntos de vista de distintas de distintos académicos de distintos expertices que inclusive no solamente incorpore politólogos o sociólogos sino también activistas o gente que está vinculada sobre todo con el trabajo directamente con las personas que están luchando por reivindicar derechos o que han sido afectadas en sus propios derechos en ese sentido me parece primero que nada muy importante reconocer el trabajo que están construyendo que ya tiene tres libros tiene cinco años y parece que va a seguir adelante bromeando un poco yo diría Luis Daniel durante los últimos cinco años has estado trabajando en un tema apasionante abriendo brecha y produciendo mucho es momento ya de que alguien te dé un cargo académico administrativo en la Flaxo para que bueno uno digamos que sea verdaderamente absorbente que realmente te distraiga de esta ruta que estás construyendo bueno evidentemente que ojalá que eso no pase comentaré el libro a partir de la digamos las reacciones que he tenido al leerlo las voy a compartir hay trabajos que me resultaron apasionantes muy brillantes que me entusiasmaron hay otros que igualmente me parecen relevantes fundamentados sólidos pero que me inquietaron me incomodaron y me hicieron enojar y en ese sentido voy a compartir las razones que yo tengo un poco para tener estas reacciones tratando de bueno que sirvan para el diálogo a fin de cuentas la relevancia de publicaciones como esta es que aportan elementos para abrir nuevas discusiones bueno un poco para presentar los contenidos del volumen está estructurado en torno a tres partes la primera es teoría y una propuesta de teoría y de metodología que se compone de dos capítulos uno de Alan Arias Marín que se llama contribución a una teoría crítica de los derechos humanos y otro de Jorge Pelá Espadilla un marco analítico para comprender el uso de los derechos humanos en procesos de acción colectiva los estudios de movilización socio-legal la segunda parte se compone de cinco capítulos uno de Jairo Antonio López los derechos humanos como repertorio de contienda posibilidades y límites en la guerra y el neoliberalismo hace un estudio en Colombia entre 2012 y 2010 el segundo trabajo es de Alejandro Anaya Muñoz violencia ligada al narcotráfico y violaciones a los derechos humanos en México hacia el desarrollo de un marco normativo efectivo para la generación de presión transnacional viene luego un texto de Karina Anzola Vere también investigadora de Flaxo la respuesta de los derechos humanos de la violencia en México el caso de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos en México Silvia Dutrénit presenta sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplimientos estatales y el derecho a la verdad en México son los casos de Rosendo Radilla y de Juan Gelman en Uruguay finalmente en esta parte viene el texto que acaba de presentar Nacori que ha sido elaborado en coautoría por Luis Daniel y por Nacori y el texto concluye con una tercera parte que se llama los límites de los derechos humanos para la transformación social en contextos de violencia con un capítulo de Ariadna Esteves violencia nocropolítica y biopolítica en el discurso de derechos humanos los exiliados mexicanos en Estados Unidos las caravanas de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos un intersticio de los discursos sobre derechos humanos y las luchas de migrantes de Amarela Varela y finalmente de Mariana Celorio el sentido ambivalente de los derechos humanos movilización y desmovilización social esas son las tres partes estos tres últimos capítulos me parece que son los que forman parte del equipo de los que están más desencantados o son menos optimistas acerca de la suerte que pueda tener la lucha por los derechos humanos y adelanto un poco me parece que es un desencanto basado en expectativas un tanto infundadas definitivamente que no es una una tarea sencilla no es una agenda sencilla pero los elementos que ofrecen para mostrar fundamentar su desencanto me parece que no son del todo convincentes un poco hacia allá hacia allá voy este libro es un libro plural es un aspecto que hay que destacar tiene una variedad amplia de trabajos que contienen investigación empírica que contienen reflexión teórica que muestran en sí mismos la complejidad de la agenda de construcción y reivindicación de derechos humanos en algunos casos enfocándose en la relación del Estado mexicano con instancias internacionales en otras de activistas y organizaciones sociales con las distintas ramas del Estado los distintos niveles del Estado local nacional estatal analizando los distintos campos en los cuales se pueden defender derechos desde el derecho a la vida el derecho a la justicia o derechos ambientales derechos de muy distinta la pregunta central del libro es si los derechos humanos constituyen una herramienta para la transformación política lo que está de base es la premisa de que el discurso la idea de derechos humanos es un referente para el cambio institucional para la acción social para la reivindicación de demandas que no se limita a ser un discurso jurídico ese es el punto de partida y creo que eso es compartido por todos los autores también el balance que se hace acerca de la posibilidad de que funjan como herramientas de transformación social es es matizado es un balance que en algunos en algunas ocasiones sugiere elementos para alentadores estimulantes en otros casos las respuestas son un poco más llenas de grises de matices grises lo que quiero destacar es lo siguiente hay un conjunto de trabajos que me parecen sumamente bien logrados y se basan sobre todo en la capacidad que han tenido a los autores para dar seguimiento a distintas formas de exigencia de derechos humanos que pueden ser más o menos exitosas o no lo que acaba de presentar NACORI en coautoría con Luis Daniel es ilustrativo de ello es un trabajo sistemático que se origina en una problemática concreta que se basa en el procesamiento de información y que muestra la complejidad del fenómeno me interesa destacar por ejemplo también el trabajo que hizo Jairo López es un análisis semejante de un proceso a nivel nacional durante la administración de Álvaro Uribe en Colombia analizando tanto la respuesta de distintas organizaciones y de actores sociales a las políticas de seguridad implementadas por Álvaro Uribe tanto como las disputas que se generan también en ese país en torno a otras cuestiones otras agendas el caso que analiza Silvia Dutrénit también sumamente interesante ella revisa de qué manera una vez que tanto el Estado mexicano como el Estado uruguayo son obligados a dar respuesta en torno a los casos de Radilla y de Helman siguen trayectorias de respuesta diferenciada evidentemente se resisten evidentemente no están dispuestos a de inmediato acatar lo que se les indica desde la Corte Interamericana y estos procesos se explican en gran medida por los contextos por la la historia democrática uruguaya cruzada por esa fractura dictatorial por los mecanismos de represión utilizados por la dictadura y en México por las características de la guerra sucia de los 70's la reconstrucción del contexto es muy importante para analizar estos procesos iluminador me parece el trabajo de Alejandro Anaya puesto que pone en juego la tensión que implica construir demandas en términos de derechos humanos sobre problemáticas que no están directamente que no constituyen en sí mismas violaciones a derechos humanos ahí se expresa la complejidad de la crisis de violencia que ha vivido el país los niveles de impunidad de desapariciones forzadas desapariciones de muertes violentas en México hacen pensar que vivimos una crisis muy severa de violaciones a derechos humanos cuando entramos en detalle nos damos cuenta de que no todos los casos pueden ser sometidos exigidos hacia la justicia en esos términos porque no son objeto de un atentado llevado a cabo por el Estado o por instancias gubernamentales Alejandro Anaya argumenta de qué manera estos casos que se produjeron en el contexto de la guerra contra el narco promovida por Calderón pueden ser defendidos en instancias nacionales e internacionales como casos en los que sí se ponen en juego los derechos humanos y me parece que esa es una contribución muy relevante en la medida en que muestra cómo este discurso se adapta se construye y responde a necesidades de contextos que sí pueden o que requieren ser defendidas en esos términos bueno estoy describiendo a grandes rasgos los capítulos que me parecen sobresalientes ahora bien viene lo que creo que es importante discutir y reflexionar y que yo quiero compartir en la medida en que me parece que el debate sobre los derechos humanos no es trivial y la discusión teórica de los procesos empíricos que se están observando y de las vivencias que se están teniendo por tanto los activistas los defensores y las propias víctimas tampoco son triviales y merecen digamos las mejores herramientas que las ciencias sociales puedan aportar el derecho la topología la sociología la ciencia política en fin son tres puntos los que quiero señalar el primero en diversos trabajos está presente una característica que es justificable y comprensible en términos del contexto y la violencia pero poco convincente e inclusive un tanto inconveniente desde un punto de vista analítico son dos elementos son trabajos que recogen testimonios y que a la vez expresan indignación transmiten la indignación dan cuenta de la violencia de las violaciones y del valor de gente que está en campo reivindicando estos derechos pero conceptualizan a mí me parece de manera un tanto simplista y esquemática lo que está jugándose ahí cito unos párrafos que escribe Mariana Celorio dice los derechos humanos son objeto de disputa entre las élites económicas y políticas de los estados nacionales y los movimientos sociales que por un lado construyen reivindicaciones frente a situaciones económicas políticas y ambientales generadas por gobiernos capitales y crimen organizado y que por otra parte construyen acción colectiva frente a reclamos que individuos y colectividades consideran pertinentes y oportunos respecto a su vida y sus patrimonios un párrafo muy común que uno encuentra con mucha facilidad aquí el problema que yo veo es que está convirtiendo en una cuestión de definición cuestiones que tienen que examinarse hay dos bandos están el capital los gobiernos y el crimen organizado de un lado que son los malos y del otro lado donde estamos los buenos son las organizaciones los ciudadanos las víctimas insisto es comprensible en términos del contexto no es la mejor manera de entender de reconstruir los procesos que están aconteciendo continuo con otro párrafo de ella ella estudia la desmovilización social o cuáles son las condiciones que impiden que el discurso de derechos humanos se convierta en un discurso que genere movilización y eso es una pregunta muy interesante de hecho me parece no solamente hay que estudiar qué es lo que pasa sino también qué es lo que no pasa cuando podría pasar cuáles son esas condiciones que generan un caso negativo de algo dice la desmovilización social es un conjunto de estrategias que implementan las élites dominantes de los estados nacionales en alianza con las élites dominantes globales para disminuir la capacidad de acción y reivindicación de los movimientos sociales y limitar la capacidad de organización social con fines de acción colectiva ok de entrada yo creo que la desmovilización social no es un conjunto de estrategias es un resultado de un conjunto de estrategias en segundo lugar pues aquí está también muy clara esa asociación entre el imperio del mal las élites dominantes de los estados nacionales en alianza con las élites dominantes globales etcétera etcétera yo creo que es atribuirle demasiada capacidad de agencia y demasiada eficacia las propias élites las propias élites también están fragmentadas y creo que es importante analizar bajo qué condiciones se fragmentan o bajo qué condiciones pueden formar una coalición que en efecto pueden impedir la movilización social bueno son por lo demás lo que esperaría uno de un planteamiento como este es luego desarrollar esa misma permisa para ver cómo sucede en la práctica no se encuentra me encuentro con reflexiones semejantes a lo largo del capítulo no creo que sea una contribución que carezca valor creo que es una contribución relevante pero sí quiero enfatizar que estos detalles que estoy señalando son importantes en la medida en que la temática es importante no es algo secundario otro otro aspecto que quiero resaltar que también puede ser controvertido encuentro encuentro en los textos teóricamente más ambiciosos una atención parecida primero asumimos todas y todos que la problemática de los derechos humanos es compleja y que entender que tanto pueden funcionar como una herramienta de transformación no es sencillo que inclusive podemos encontrar evidencia de que no están funcionando como esperaríamos en esa medida nos preguntamos de qué forma los discursos sobre derechos humanos pueden servir como mecanismo de transformación ese es en realidad el espíritu del libro lo que encuentro como argumentación en algunos textos en particular es una un planteamiento a mi gusto un tanto más hermético autorreferencial y metafórico de lo requerido o de lo necesario tal vez de lo debido hermético y autorreferencial en el sentido de que no comunican esos textos las propias condiciones que nos hacen entender la validez de sus afirmaciones son son discursos que se sostienen sobre sí mismos sobre las las propias bases que que en sí mismos construyen sin que aclaren cuáles son esas bases y además también hay ahí elementos metafóricos para describir o enunciar problemáticas a través de símbolos de analogías de figuras retóricas me referiré en particular a dos casos Alan Arias en el capítulo en el primer capítulo el capítulo teórico ofrece una lista de nueve tesis para construir una nueva teoría de derechos humanos que a mí me parecen francamente triviales dice que hay que pensar a los derechos humanos en un contexto de globalización hay que pensar a los derechos humanos en relación con lo que se ha debatido a cuestiones de género multiculturalismo ok desde un punto de vista multidisciplinario o sea vamos ahí la llevamos en relación con las víctimas el reconocimiento a las víctimas todo eso es cierto no demerito la importancia de eso me parece que como una aportación hacia una teoría es insuficiente y en particular vaya y pase a la vez describe cuatro modelos teóricos para entender los derechos humanos tampoco sin aclarar los parámetros para dar cuenta de esos modelos teóricos y dice la determinación característica del discurso crítico es su negatividad su renuencia deliberada a toda aspiración positivizante es una posición demasiado cómoda es como decir yo critico no sin aclarar mucho sobre qué bases y no aspiro a que estas tesis que estoy enunciando puedan servir para algo es una es una forma de argumentación legítima no creo que no demerito la contribución del trabajo pero si cuestiono que no comparte sus no comparte las digamos los fundamentos de hacer una crítica basada en la negatividad no porque sea negativa la crítica sino porque una crítica que no aspira más que a deconstruir no está respondiendo a una necesidad de construcción teórica en fin son elementos de la misma manera Ariadna Esteves concluye así su texto una advertencia es necesaria mientras las autoridades de delimitación del discurso de derechos humanos entre paréntesis jueces abogados cortes legisladores organizaciones de la sociedad civil etcétera no reconozcan nuevos objetos y formas de sujeción de relaciones de poder contemporáneas como los de la necropolítica el dispositivo de derechos humanos seguirá jugando un rol estratégico en las relaciones de dominación es un punto importante entiendo que lo que está afirmando es que mientras no se conceptualicen de manera diferente en el discurso de derechos humanos esas problemáticas que son designadas por la necropolítica el discurso de derechos humanos será instrumentalizado por las agencias del poder para ejercer dominación así más o menos entiendo como advertencia me suena un tanto condescendiente les digo si no lo resuelven van a ver lo que les va a pasar ¿cuáles son los elementos para responder esa necesidad? Leo la necropolítica ha dislocado el discurso de derechos humanos porque produce nuevas subjetividades que desafían al enunciado filosófico de la división público-privado tales como la emergencia del sujeto en driago cuya atribución estatal es siempre dudosa la delincuencia como un componente del estado gubernamentalizado y la sujeción de nuevas identidades sociales familias de negocios personas que denuncian impunidades en crímenes comunes a la dominación del estado gubernamentalizado considerando su rol biopolítico es posible aventurar que la dislocación necropolítica del discurso de derechos humanos se coloque en la posición de herramienta biopolítica en casos de la aplicación de la ley de asilo en Estados Unidos ya que sus fundamentos legales descansan en una división radical de lo público y lo privado que ha sido deslocada por los agentes de la necropolítica cuya atribución estatal no es clara esta dislocación tiene consecuencias prácticas para litigio en el caso específico de la legislación de asilo los derechos humanos se integran a las dinámicas del biopoder cuando las narrativas de persecución y violencia contempladas en el discurso de derechos humanos se vuelven un obstáculo para establecer una nueva política de la verdad de la persecución en el caso específico de la aplicación de la legislación de asilo qué objeciones puedo hacer yo a un planteamiento como este más allá del fondo creo que la argumentación a base de metáforas puede iluminar fenómenos que son relevantes pero designa de manera imprecisa cuál es el fondo o cuáles son los mecanismos que están implicados en la posible reproducción de violaciones a derechos humanos y a la vez adopta una estrategia también esta ya es como que una una imputación que yo hago una estrategia de argumentación que se escurre a la posibilidad de una revisión crítica el punto es bueno la argumentación con base en en apelar a la necropolítica al capitalismo gore al sujeto enriago no digo que sea infundado digo que depende del contexto y en un contexto donde atendiendo la propia advertencia que nos hace Adriana Ariadna queda a deber queda a deber en el sentido de que no nos da luz o por lo menos no formula un planteamiento que pueda ser discutido acerca de cuáles son esos fenómenos que tendrían que ser entendidos o reapropiados por el discurso de derechos humanos para ser defendidos de una posible instrumentación o colonización por parte de una de una entidad que impide su auténtica verificación este capítulo se trata en esencia de las horrendas experiencias que vivieron las personas en Ciudad Juárez y que reclamaron asilo en Estados Unidos Estados Unidos no siempre les dio asilo y eso es lo dramático a pesar de sufrir persecuciones y de haber padecido condiciones verdaderamente inhumanitarias de persecución la normatividad de asilo de extranjería en fin en Estados Unidos no garantizó la protección de esas personas entiendo que ese es el reclamo no estoy seguro que eso pueda ser planteado en términos de derechos humanos probablemente en algunos casos sí probablemente en otros casos no si la apuesta de Ariadna es decir bueno hay cosas que sí tendrían que ser conceptualizadas como tales para prevenir lo que se está viviendo bueno me parecería interesante ver en términos de argumentación jurídica normativa de ontológica de algún otro tipo como puede serlo resalto esta crítica no tanto porque bueno o sea quede un poco atontado por la biopolítica y necropolítica y el sujeto andriago sino porque me parece que hay que ser leales al sufrimiento que se está dando cuenta del cual se está dando cuenta el sufrimiento que deja manifiesto el texto es un sufrimiento enorme no sé si remitirse a este discurso sea la mejor manera de hacer la justicia ok finalizo y finalizo con una en el mismo espíritu sobre algo que me dejó de ver la introducción la introducción es bastante conciliadora y bastante integradora dice reconocemos que hay distintos discursos sobre derechos humanos que los derechos humanos son no solamente son normas son prácticas son saberes son formas performativas de actuación ok pregunta cuáles son esos discursos todo el texto se remite a los discursos de derechos humanos unos lo analizan en la práctica pero los que hablarían teóricamente sobre ellos no nos dan un mapa por lo menos en este caso en cualquier manera de cualquier manera yo diría creo que hubiera sido interesante conocer aunque no fuera compartida por todos los autores una posición de parte de los editores cuál es el concepto de derechos humanos que se tiene para digamos por lo menos que sirva como referencia crítica por una parte yo entiendo que en estos debates es imposible pretender cerrar la discusión es inclusive un poco pretencioso decir bueno esta es la definición y con eso nos quedamos pero yo no creo que eso hubiera sido el propósito o algo inconveniente me parece que es importante por lo menos aclarar cuáles son los términos en torno a los cuales discutimos definiciones de derechos humanos añado a esto el hecho de que me parece también como que a ver se descarta con mucha facilidad la concepción jurídica de los derechos humanos pero no se es explícita y creo que la propia bueno hay debates sobre deontología de los derechos humanos que es importante recuperar también para entender que algunos pueden ser más útiles en la transformación política que otros el hecho es que en lo que si hay consenso es que básicamente todos están en desacuerdo con la concepción liberal jurídica del gobierno no representativo puede ser pero pensaría que hay que caracterizarla para entender cuáles son los elementos que no están funcionando de esa concepción en la transformación política y bueno cierro con dos elementos adicionales en el mismo sentido la concepción de la violencia es innegable que México ha atravesado por un periodo de violencia asendrada acentuada generalizada que no ha terminado pero también para entender su funcionamiento creo que a ver es importante distinguir los tipos de violencia o las formas de expresión o no sé se dice se hablan de los distintos tipos de violencia desde la más abierta e inmediata asociada al narcotráfico o la narcoguerrilla y también de la violencia neoliberal asociada a las privaciones y violaciones de derechos económicos sociales yo entiendo el interés de evidenciar las injusticias cometidas por el mercado y de tomar una postura anticapitalista pero no estoy seguro que haya una cosa como violencia neoliberal en todo caso sería digamos la vulneración de derechos a la propiedad al manejo de recursos naturales que empresas transnacionales cometen ante bajo procedimientos opacos de compra de legisladores de compra de gobernantes de corrupción en fin en última instancia violencia neoliberal los derechos humanos contra el sistema anticapitalista me parece que no no nos ayudan a agarrar a esos cerdos capitalistas que verdaderamente están cometiendo las tropelías más bien los designamos de manera general y finalmente concluyo con esto la concepción de estado es central en el argumento del libro el rol que juega en el estado para dirimir para para dirimir denuncias demandas para perpetrar violaciones a derechos humanos o para restituir e impartir justicia y creo que el rol del estado el concepto del estado no está no está planteado de manera suficiente aparece constantemente como el adversario el adversario la policía todos esos pero al mismo tiempo el estado es en última instancia garante de las posibilidades y los estados son complejos hay distintos niveles la suprema corte en algunos momentos actúa como un mejor garante de derechos humanos que el propio poder ejecutivo a nivel local en México podemos esperar todos los males sabidos y por haber pero no es la única instancia del estado el texto habla define estado como en función de la función que tiene de dominación y como una promesa de bienestar sí de acuerdo pero no son las definiciones de estado que que se están discutiendo de hecho creo que una de las áreas de debate contemporánea es asumir al estado como un parámetro variable no como un parámetro constante como un un sistema de cosas de recursos de reglas que pueden ser utilizados con distintos fines y no como una entidad o un agente que de por sí tiene un propósito y que debido a su maldad intrínseca actúa en contra de la población son a ver creo que he puesto demasiado énfasis en aquellos aspectos que me inquietaron pero lo hago en el mejor espíritu de compartir un diálogo académico con un grupo al cual respeto enormemente y sobre todo con Luis Daniel a quien también aprecio por sus cualidades académicas y personales muchas gracias muchas gracias Alejandro por compartir tus impresiones que bueno dan mucho que decir y creo que da terreno para las siguientes discusiones y me imagino que también ahorita les cedo la palabra no sé quién quiera ir primero para pero más bien no sé si Alejandro ya vamos discutiendo ya mucho tiempo podemos seguirla después no porque además muchas de las cosas que me tieron a ver dos a ver a ver quien de aquí levante la mano los que son fucoltianos hay algún fucoltiano levanta la mano algún fucoltiano no hay ninguno si no no ok entonces lo puedo decir abiertamente ya no aguanto estos fucoltianos Alejandro ese es el problema no a ver válgame bueno ya lo dije Ariadna sabe no a ver hay varias cosas en las que en las que bueno coincido en general con Alejandro porque la perspectiva con la que yo adentro a los derechos humanos es mucho más parecida a la que un poco platicaba Alejandro creo que en general la metodología que trabajan los estudios postestructurales tienen este lío de que se quedan con una pata un poco en la filosofía o en la teoría política todavía pero al mismo tiempo quieren hacer afirmaciones fácticas o afirmaciones más empíricas entonces ahí a nosotros a los que estamos digamos más o que nos formamos bajo una lógica más anglosajona que es en mi caso claramente pues no siempre nos hace le dices bueno sí sí aquí está la afirmación pero dónde está la regresión o dónde está el trabajo de campo que sostiene esa afirmación como que algo nos está haciendo hay un poco de falta pese a lo anterior creo que hay un par de cosas interesantes creo yo que justamente ahora estamos trabajando la primera en el texto que yo estoy trabajando en el próximo volumen algo que yo discuto precisamente porque es algo que hemos arrastrado muchísimo en el grupo tiene que ver con que en realidad muy probablemente el problema para mirar las posibilidades y límites de transformación política tienen mucho que ver con el marco conceptual con el marco teórico que tú agarras y en ese sentido una de las disputas que tenemos bueno varias de las disputas que tenemos por eso no vas a encontrar una respuesta y no la vamos a poder dar a Alejandro sobre qué son los derechos humanos sobre qué entendemos por estado sobre qué entendemos por transformación política sobre qué entendemos por poder político no lo vamos a poder poner porque no nos vamos a poner de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo porque estamos entendiendo cosas diametralmente distintas entonces ese es el problema que cuando Foucault llega y dice no en realidad todo lo que hacen estos liberales que dicen que es política en realidad es administración del poder y a partir de eso se vienen justamente todos los estudios sobre primero la administración biopolítica luego la administración necropolítica los que tenemos una concepción distinta de la idea de poder político les diríamos mira a ver uno yo creo que está siendo reduccionista y dos el poder político es bastante más que eso entonces ahí no nos vamos a poder poner de acuerdo con ese punto sin embargo el punto interesante ahí es que pues claro si tú usas un marco analítico con características más postestructuralistas va a pasar que discursos de carácter intermedio como el de derechos humanos que tienen una fuerte base institucionalista pues no tienen ninguna capacidad de transformación política pero no tienen ninguna capacidad de transformación política por la concepción que tú tienes de política y por como tú estás entendiendo transformación política y como tú estás conceptualizando poder político porque desde ese lugar desde el postestructuralismo de la misma forma que para los marxistas más duros poder político es esencialmente sinónimo de cambio de estructuras y revolución sino todo lo demás es pura y meramente administración entonces desde ese lado pues no no hay y por eso digamos que esas tres son las miradas más pesimistas porque para ellos tres que haya poder político es que estuviéramos debatiendo en cada elección los cambios de la raíz estructural de la conformación estatal bueno pues eso está un poco medio en chino mano o está en chino por lo menos pensado con el orden político con el que tenemos actualmente por el otro lado los que trabajamos teorías más de nivel meso teorías donde el poder político tiene que ver con capacidad de incidencia y capacidad de modificación pero que una vez que se generan incidencias de forma sistemática en varios puntos entonces a lo mejor si puedes hablar de transformación política bueno los que miramos eso pues podemos mirar el poder bajo la lógica estrictamente de Steven Lux por ejemplo desde una primera dimensión una segunda dimensión o una tercera dimensión del poder para mirar conflictos inmediatos con características institucionales pero pudiendo mirar también en algún sentido algo de dominación un poco de dominación entonces pero obviamente la forma en que le entramos nosotros a esa idea de poder político es totalmente distinta muchas de esas formas de pensar el poder político tiene que ver con análisis de coyuntura o más bien con análisis de casos muy probablemente en momentos de coyuntura la buena noticia es que para allá va este para allá va este tercer libro que estamos trabajando lo que estamos diciendo es mira no digamos ni sí ni no digamos en qué casos sí y en qué casos no y entonces en ese sentido lo que obligamos un poco es a lo que Alejandro decía bueno a ver tú me estás diciendo que no nunca pero vamos a ver pues cómo modificamos el discurso qué podemos hacer en qué casos se puede cuando no en qué casos se pudo hacer alguna modificación alguna capacidad de incidencia qué marco de oportunidad había ahí qué capital social tenía en qué capital político tenían qué herramientas utilizaron qué estrategias políticas cuál era la coalición y entonces empiezas a meter esas categorías analíticas con las que a veces nos sentimos nosotros un poco más cómodos de andar la cosa interesante tiene que ver que y por eso es un desafío estudiarlo en el caso de México que normalmente nosotros encontramos estudios de derechos humanos que tienen que ver con un discurso de derechos humanos en torno a o frente a dictaduras y entonces ahí el discurso es abiertamente poco institucional porque tú sabes que no le vas a ir a Pinochet para mi derecho a la libertad ahí directamente son discursos abiertamente de confrontación discursos fuertemente de cambio estructural de derechos humanos en cambio cuando lo que tienes ya son regímenes relativamente democráticos en el discurso de derechos humanos cambia porque entonces así tocas la puerta y tratas de meter litigios estratégicos a la Suprema Corte generar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos hacer armonización de leyes firmas de tratados internacionales llevar en el peor de los casos asuntos a las cortes internacionales o a los comités de Naciones Unidas el lío que comentaba yo hace un rato y esto va a la parte tal vez más interesante para el caso mexicano es que nosotros tenemos un régimen que en principio parece democrático pero cuando tratamos de hacer incidencia en política pública en sentencias todo se nos acaba en procesos de negación de simulación nos meten a esta lógica burocrática de corrupción de impunidad y entonces es un rollo porque nosotros tenemos un discurso de derechos humanos con herramientas o estrategias de derechos humanos listos para trabajar en una democracia pero la democracia no funciona como tal esa es una rebronca y digo que esta parte es interesante porque bueno nos lleva a hacer este tipo de análisis a ver cuándo funciona cuándo no cuáles son las herramientas marcos de oportunidad coaliciones políticas y nos ayuda también porque nos permite mantener esta pata más académica para hacer análisis de coyuntura con categorías analíticas con estadística cuando se puede etcétera etcétera pero al mismo tiempo nos ayuda para tener esta otra pata con una lógica un poco más activista digamos que en buena medida es parte del espíritu del seminario y en ese sentido de pensar para dónde o qué es lo que podríamos hacer para modificar un poco ese contexto de violencia lo que nosotros estamos mirando en este momento es que lo que tendríamos que romper es ese círculo de negación simulación corrupción e impunidad que es el que no nos permite modificar o generar una incidencia más fuerte en materia de derechos humanos o para que haya menos violaciones de derechos humanos o para atenuar el nivel de violencia que existe actualmente en México y que la forma en que se puede más o menos romper es si le entramos por la lógica de la impunidad que el principal de los problemas que tenemos hoy es en buena medida es el problema de impunidad entonces un poco para allá estamos llevando la reflexión y un poco para allá también estamos llevando la estrategia en derechos humanos sobra decir que bueno como se podrán imaginar por el libro yo ya he decidido ser intelectual orgánico del movimiento de derechos humanos no tengo mucho problema con eso entonces es más o menos lo que estamos discutiendo y es hacia donde estamos pensando y en ese sentido pues también haciendo investigación para pensar la relación entre derechos humanos y corrupción por un lado y derechos humanos y impunidad por el otro lado para romper ese círculo en medio de una lógica de impunidad generalizada no tendría mucho más no tome nota lamentablemente en realidad Alejandro abrió un montón de puntos que nos darían para traernos sándwiches perdidos dos botellas de vino pero este voy a apurar por ahí gracias Nakori no sé si quieres agregar algo tranquila me gusta sí no sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera hacer antes de cerrar la mesa nadie seguro se va a las tres bueno muchas gracias con esto doy por concluida la mesa y pues de nuevo muchas gracias por estar aquí gracias gracias gracias